Mi nombre es Luisa García, trabajo en la Auditoría de Alimentos y Bebidas. Yo decidí venir a Biosón porque necesitaba hacer un cambio en mi vida, entonces por mi ocupación no podía apegarme mucho a los planes alimenticios, entonces los vi por Facebook y me animé y vine y me encantó. Antes de llegar acá pues me sentía como cansada, pesada y no me sentía tan cómoda con mi ropa. He bajado alrededor de 13, casi 14 kilos, me siento mucho más activa, mucho más ligera, mi ropa ya me volve a quedar, me gusta cómo se me ve, he tenido también, siento que más agilidad mental, me concentro más, pongo más atención en las cosas, retengo más la información. El servicio que me da Biosón ha sido excelente, o sea, desde que entras la atención de las señoritas que te reciben, súper amables, la nutróloga muy amable, muy comprensiva, siempre trata como de ayudarte si tienes algún problema en algún alimento o en las horas o así, siempre están como contribuyéndote.